Nicaragua ha tenido grandes avances en cuanto al manejo de la enfermedad del VIH. Sin embargo, hay algunas brechas, como en el caso de que muchas personas que padecen dicha enfermedad abandonan el medicamento por diferentes factores. También existe otra preocupación, ya que la mayoría de los portadores son jóvenes, adolescentes y mujeres, señaló el movimiento como una nicaragüense. Es un problema serio porque eso significa que ellos adquieren nuevamente la posibilidad de transmitir el virus y eso afecta, pues de repente como que genera y si no aumenta o aumenta la cadena de transmisión. Eso es una preocupación que tenemos desde el sector comunitario, incluso se tiene desde los espacios que estamos en Conicida. Pero de igual manera hay otra realidad que nos parece importante ponerle un alto y tenemos que hacer todas y todos, todos los sectores sociales un muro de contención. Y es un poco la ampliación de la enfermedad hacia el sector de adolescentes y el sector de jóvenes hacia el sector de mujeres. Nicaragua desde el punto de vista estadístico es un país que tiene la enfermedad desde el punto de vista concentrado, es decir, está concentrada en poblaciones claves o poblaciones de mayor riesgo, pero hay esa preocupación en cuanto a que avanza hacia adolescentes, jóvenes y mujeres. En ese sentido, desde el sector comunitario, pues también estamos atentos a la parte preventiva, educativa, de participación de ellas y ellos, pero también de la comunidad en general, de las familias para que todas y todos seamos ese muro de contención. Picado indicó que hay que seguir luchando para evitar la discriminación con dichas personas que portan esta enfermedad. Es un problema muy, muy serio porque tiene que ver con las actitudes de las personas, las actitudes, qué sé yo, del vecino, incluso de los familiares, de los compañeros de estudio, de los compañeros de trabajo, frente a una realidad en la que la persona sufre, es afectada seriamente cuando hay discriminación. Por lo tanto, desde el movimiento comunal, desde el CONICIDA Nacional, luchamos contra que no haya discriminación, que haya solidaridad, que haya aprecio, que haya afecto, que es lo que realmente requieren las personas que viven con esta enfermedad, con esta condición de vida. Este primero de diciembre se conmemoró el Día Mundial de Repuesta ante el VIH-Sida. Datos del MinSA revela que hay una afectación de este año de 932 casos reportados, de los cuales el 49% se presentan en heterosexuales y el 51% en poblaciones diversas. Noticias 12, Darlene Tellez.